Hola, ¿qué tal? Hoy os voy a hablar del kinesio taping en los esguinces de tobillo, en los esguinces de tobillo externo. Bueno, los esguinces de tobillo. Casi todos hemos tenido alguno y bueno, pues vamos a ver cómo, más allá del vendaje de esparadrapo blanco que ya conocemos de hace años, pues cómo el kinesio tape también sirve para ayudar a curar esta patología. Bueno, pues el esguince de tobillo es un sobreestiramiento, ya sea traumático, agudo o de repetición, de una mala postura repetida que va estirando hasta fatigar los tejidos del ligamento y pues lo que ocurre son que se deshilachan partes de esa tela, de ese ligamento y pues bueno, pues para repararlos, el cuerpo pues se inflama, duele, pidiendo que no muevas el tobillo mientras está curando el cuerpo ese tejido. Y pues por ello, uno de los objetivos es acortar las inserciones del tobillo, es decir, acercar y acomodar el tejido para que no esté tirante y permita que se cure bien el esguince, estabilizando la articulación en posición de acortamiento del ligamento, como hemos dicho, pero sin limitar casi la movilidad, solamente limitaremos en parte ese ligamento. Entonces, las formas de venda que vamos a utilizar serán en hilatina y la técnica, como no, del ligamento. Aquí tenemos el efecto, un vendaje entre el 50 y 100% de tensión interna, como ayudará a que los mecanorreceptores de la piel sientan esa tensión, que lo trasladen a la musculatura también de ese lado de la articulación, protegiendo así el ligamento. Y la propia tensión que estemos enviando a esos mecanorreceptores también estimulará la regeneración de las fibras de ese lado de la articulación, es decir, de las fibras que se han roto. Para ello, pues usaremos dos vendas con una tercera venda opcional. Y las vendas, por un lado, serán para el fastículo anterior. Colocaremos otras dos de refuerzo, más o menos también en esa línea del ligamento. Y por último, pues tenemos la opción de usar una estabilización del dastrágalo, que se suele ir hacia anterior en este tipo de lesiones. Entonces, y viéndolo en la práctica, lo primero, tomamos la medida más o menos de todo el pilar que suele romperse en las torceduras, que a veces suele quedarse en el tobillo, otras veces el medio pie, y a veces llega hasta el antepié. Entonces, buscamos esa medida, tomando en cuenta que luego estiraremos al 50 o 100% de estiramiento, más bien al 100% cuando sea un esguince agudo, en estado agudo, y según se va curando, según va pasando a un estado subagudo, y luego ya se va terminando de curar, pues vamos quitando esa tensión y vamos permitiendo que el ligamento pueda sentir las tensiones. Porque un tejido que se le restringe completamente la capacidad de elongarse, no va a recibir la información necesaria para que las células que van a regenerar ese tejido pues sepan en qué dirección y en qué cantidad tienen que fabricar fibra y coser esa zona que se ha descosido o se deshilachado. Entonces, tres cortes, o tres tiras, de la misma longitud, que de nuevo vamos a redondearlas, las tres a la vez, para que sea más rápido. Y entonces, pidiendo al paciente que más o menos encoja la zona un poquito, o por lo menos mantenga 90 grados en posición, digamos, la más natural del tobillo en carga, aquí os presento un poco la dirección del fastículo anterior, el que se suele esguinzar en el tobillo, aunque luego también puede haber esguinza a esta altura. Entonces, la primera tira y a un 100% de tensión vamos a llegar a abarcar mucha zona, más vale pasarnos que quedarnos cortos. Aquí y pegamos se me ha plegado un poquito la venda, pero bueno a ver, gira un poquito más, vamos a intentar corregir ahí muy bien y los anclajes, como siempre sin tensión ahí se me ha quedado otro pliegue, pero bueno las otras dos vendas reforzarán un poco oblicuamente la misma dirección, la misma el mismo ligamento preferiblemente cruzándose a la misma altura para hacerlo más fácil igual si sacas un poquito el pie de la camilla te vienes un poquito más hacia eso es, ahí mismo muy bien entonces buscamos otra vez esa tensión al 100% pegamos y los anclajes sin tensión ahí y la última cruzándose de la otra manera más vertical muy bien y por último como he dicho es opcional si es que exploramos el tobillo y tiene el astrágalo anteriorizado a causa del esguince vamos a empujar el astrágalo hacia atrás con una técnica articular de corrección mecánica entonces esta última venda bueno vamos a usar otro color para para que se vea la diferencia y si después de la terapia manual hemos conseguido corregir un poco esa posición anteriorizada del astrágalo pues después con la venda lo reforzamos o si no lo hemos corregido pues aún así la venda alguna corrección podrá conseguir entonces el tobillo a unos 90 grados y tensamos bien la venda a unos 75 100 de tensión la parte central un poco abarcando el astrágalo y tiramos hacia atrás hasta colocar toda la venda activa y terminamos con el ancaje sin tensión así muy bien así quedaría pues el vendaje que lo habría que comprobar a ver si se disminuye el dolor a ver si hay que plantear otro tipo de técnicas de tensiones pero por lo demás esta sería la venda para el kinesotape en esguinces y si queréis para cualquier otra consulta otros temas que tenemos aquí podéis visitarnos en este tu portal fisioterapia online con poco quier tienes muchas cosas que ch one una chén 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 chén